Buenas tardes hermanos, mi nombre es David Landa, soy de México, del Estado de Veracruz y el motivo de este video es dar a conocer mi testimonio como integrante de lo que es este seminario, taller o adiestramiento de liberación y sanidad. Bendiciones a todos los integrantes de este taller, bendiciones a los pastores, a los líderes en el nombre de Jesús. Rápidamente, primero, por lo menos yo he padecido 10 de estos síntomas de depresión, porque ya el primer tema que estamos manejando en este seminario es síntomas de depresiones y yo por lo menos he padecido 10, al igual que mi esposa, nos hemos familiarizado con muchos síntomas, además de que muchos cristianos que yo conozco los han padecido, los padecen y muchos no creyentes también. Quisiera dar más testimonios y casos que tengo de hermanos que conozco y de personas que conozco pero lamentablemente el tiempo no me da. Pero rápidamente hablo de síntomas, esquizofrenias, depresiones, suicidios, abortos, problemas sexuales, inmoralidad sexual, etc. He visto síntomas de opresiones no solo en mí, sino en mi misma familia y en mis mismos hermanos y en muchos de los integrantes de la población de este país. El Señor les bendice y la sangre de Jesucristo sobre ustedes.